¡Hola hermanito, hermanita! Bienvenidos a Minecraft Técnico Nullius Terram. No sé si lo expliqué en el octavo, según yo sí. En este episodio quiero encargarme de la decoración. Quiero tener mi cara... ¿mi cara? Quiero tener mi casa de ese lado, o sea, pienso que tiene una vista hermosa. Aunque ya le vi el primer defecto. Creo que me va a tocar terraformar toda esta parte, o sea, quitar todos esos árboles y aplanarlo para que se vea algo simétrico, ¿no? Porque la mitad para acá hay vegetación y la mitad para acá, pues, sinceramente, está muy limpiecita. De hecho, no me había dado cuenta del potencial que tiene esa zona de ahí. O sea, ¿puedo incrustar algo bonito en esa montaña? Voy a ver qué se me ocurre. Pero bueno, esas son ideas, ¿verdad? ¡Ay, demonios! ¿Es en serio, chicos? ¿Tan temprano vienen a joder en el noveno episodio? Bueno, me evité todos los clips, todo el timelapse de quitar todo lo que estaba aquí. Realmente habían bastantes árboles y, de hecho, pues, también me tocó aplanar. No se ve mucho aquí, o sea, más o menos se ve. Así que, pues, sí, me evité todo eso para que no se haga el video más largo de cosas innecesarias. Igual trataré más a hacer los clips con shaders, como en este momento, pero es que no sé qué sucede. Que si, por ejemplo, me vengo a esta zona, me empieza a dar lag con el tiempo. Baja como a 30 FPS, ahorita va a 70 y tantos. Pero a veces me baja, me baja como a 40. Entonces no me acostumbro a jugar con menos FPS. Lo odio, sinceramente. Y no sé por qué a veces me va muy bien y a veces me va muy mal. Mi computadora está muy bien optimizada como para que pasen este tipo de problemas. Pero bueno, ya dimos una intro. Bueno, espero que entiendan lo de las shaders, que en algún momento los usaré y a veces no. Si quieren que tengan mejores shaders, pues, pues, dónenme, dónenme para una RTX 3090. Por ahí he escuchado que están baratas. Muy baratas. Lo sé, soy comediante. Perdón, ya no. No, no, no crean eso que les dije. Obviamente no. No, no me donen. Mejor suscríbanse y denle like. Eso me ayuda bastante. Bueno, este es el diseño que tenía. Me agrada. Me gusta bastante. Problemas que siento que la veo muy chiquita. O sea, es como mi novia me dice que la tengo bien chiquita. O sea, no sé. Me gusta como que este efecto que hice con esto, como si fuera un tipo de piedra diferente. O sea, me agrada. Esto es gris. O sea, es concreto gris. Y me agrada el diseño, pero la veo muy pequeña, lamentablemente. ¿Será que no me ha visto este tipo? Uy. No me ha visto, ¿verdad? Ah, ya, ya me vio. Hola. Este güey. No me lo creo, maldito. ¿Qué crees que tiene Starkiller aquí en su base? ¿Cómo te llamas? Yo sé que el micrófono lo tengo muy, muy lejos. Pero es que estaba haciendo tarea. Y bueno, iba a hacer un trato con... Básicamente con el segundo administrador del server. Iba a ir a su casa, pero me dijo que viniera a Loxo. De hecho, aquí están los mensajitos. Y es increíble lo que se acaba de aventar. Y pues bueno, le quedó bien, ¿no? O sea, está a la vuelta de tu esquina, ¿no? Están en la esquina siempre estas madres. Ok, no lo he comentado, pero Charlie va a ser el héroe que nos va a dar su Stronghold. Ya que él encontró la segunda Stronghold. Y me gustaría que para nosotros que... Bueno, sinceramente dudo que esté así a este lado que me estoy yendo. Y aquí ya me alejé bastante. Pero bueno, a lo que voy es que... Me gustaría más que nuestros videos, que en los videos donde yo suba y vaya a Selent, pues tenga una cosa bonita, ¿no? Sí, me equivoqué del lado. Chales. Me imagino que era por el del otro lado, ¿no? Me dijo que el portal chiquito... Bueno, el túnel chiquito, según yo era este. A lo mejor se refería a este. Pues sí, creo que sí. Tiene que ser este. Ah, perfecto, sí. Charly fue muy bondadoso y me dio permiso de romper el spawn de los Silverfish. Uy, ¿y eso? A la bestia. Lo voy a tapar por si hay algún problema con algún hongo o algo por el estilo. ¡Qué pedo! Oye, Charly, oye, estoy acá en tu Stronghold. A la verga, este yo me estoy bien raro, güey. ¿Cuál es? Son como puros árboles, pero como dentro del bioma de esto... A ver, mándame captura. Te comparto pantalla. No va, va, va. ¡A la madre! Un stack, porque valga la pena la... Uy, pero he de admitir que ese bioma jamás lo había visto en mi vida, ¿eh? Ni yo, por eso me saqué de pedo. Dije, ahora loco. Sigo sin entender cómo es que este man que tiene una RTX 2060 juega con gráficos feos. O sea... ¿Ni yo? Sí, maldito asqueroso. Lo tengo predeterminado, Sanaco. No mames, ve tus nubes, se ven de la verga, güey. Ah, no, esas sí las tengo bien rápidas. ¿Yo para qué chingos quiero ver nubes, rey? ¡Ay! ¡Ándale! La estructura mínima... La estructura mínima es de... Justamente, espérame, que mi pinche perico está jodiendo. ¡Ay! Sí, por eso. Ok. Uh-oh. Ya se enojaron tus compadres. Oh, damn, son bastantes, ¿eh? ¿Cuándo? Así empieza el COVID, güey. Está saliendo un montón de... Oigan, eso no es gracioso. No los comemos. No los comemos. A la verga, güey, la... Ok, y pues ya nada más haría falta... Los famosísimos... Los bloques de slimme. Los bloques de slimme. Bueno, te lo pago. Vale, vale, vale. Según yo son aquí, aquí. Y según yo... No, ah, no, sí. Y según yo, está terminada. Ahora viene la prueba de fuego y es... Si... Si sí funciona en el servidor, o sea... Estoy restando que, por favor, sí funcione. Activa la palanca, hermano. Dame los honores. En el momento que desaparezca la arena... Valió, verga. Actívala, hermano, actívala. Ok, sí funciona. Porque no se acaba de ir. Pero estos dos, ¿qué pedo? ¿Es parte del plan eso? No, no, no. Claro que no. Pero, o sea, lo que me agrada... Lo que me agrada es que sé que si me meto a lento... Aquí va a estar toda esa arena. ¿Esta? Sí, sí está. Se ve bien épico. Mira, métete, métete, métete. Chale, no tenía café. ¿Dónde se ponen estas cosas? Digo, o sea, como Estados Unidos... Que ponen la bandera en todos lados. Pues, no sé. Oye. No se me había ocurrido, ¿eh? A mí me gustó este. ¡Oh, Dios! ¡Está bien perro! En ese en el que estaba todo concentrado. ¿Tú te lo imetaste o lo viste? No, lo vi en un, este... Pinterest. Mira, güey, lo que me trajo. Bueno, me trajo el de la izquierda. El de la derecha. Pues es de él, ¿no? Ey. De hecho, el mío es un sable de luz rojo. Saca tu cofre de Ender, ¿no, puto? Me va a costar tener aquí. Ok. Ya debe de funcionar. Perfecto. Sí funciona, ¿no? No tenemos que... No tenemos problemas con el plugin. No tenemos problemas con el mundo. Así que... Ya tenemos granja... De duplicación de arena. Y podremos hacer mejor... A ver, ¿con las tres de arena o solo con una? Con las tres. Ya la reparé en ese aspecto. Y ahora más hace falta hacer otras tres más. Y podemos usar otras dos de grava y dos de arena. Y pum, güey. What the... Perfecto. Dale. Voy a mover esta madre. Santiago. Ponte a hacerlo. Ahí está. Ok. A ver. Yo me meto, yo me meto. Yo lo quiero ver. Va, va, va. Esta puto. A ver. ¡Hala madre! No, mira, lo saca hacia acá de al lado. Bueno, con pura agüita se puede hacer eso, pero... Es fácil, ¿no? De crear la máquina. Es sencillísimo. Que quede bonito, pues no... No sabemos. Tiene un puente... ¡Uh! ¡Oh! ¡Está bonito! ¡Está bonito el sable de luz! Está bien entrada. Está bien padre. Está muy, muy padre. Y aún no entro. O sea, guau. Está bonito. Ok. ¿Hacia dónde me dirijo? ¡Hala bestia! Ya lo viste, ¿no? Madres. Algo así yo quería en... En otro técnico de pociones. Pero tú lo hiciste de... Ajá. Funky. O sea... Me imagino que es para lo de los zombies, ¿no? Digo, los zombies aldeanos. Sí. Vale. O sea, tú vas a vender de esto. Así es. Me gusta. Está muy bonito. Está muy bonito. Y... Su laguito. ¿Sabes? Cuando tengas ajolotes en la 1.17... Aquí un ajolotito... Se vería hermoso, güey. Hermoso. Voy a hacer unas reservas de ajolotes también. Este... Ah, mira, 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 mira. Un banner nuevo. A ver, a ver, a ver, a ver. Where are you? Vámonos, vámonos. ¡Wow! Corporación Umbrella. O sea, no estás harto con usar cubrebocas todo el día. O sea, todavía quieres tener esta madre aquí en tu... En tu overworld. Cuando sean, no sé, obras así medias acá, como en la duplicadora, que no es tan legal, pues, no sé. Podemos... O para mi mina. Podemos poner todo blanco ahí en la duplicadora, ¿eh? Y... Que se vea una zona peligrosa. ¿Te imaginan? Que Minecraft sacara una... Una línea de condones llamada... Protección 4, o sea... De que son muy buenos. ¡Me encanta la verga! Es una buena idea. Es una idea millonaria. Yo sí compraba condones, aunque no me... No me gusta... Aunque no la metan. Aunque no la sucede. Sí. Es una muy buena idea. ¿Por qué no te puedo poner? Uh... Dudo que quede tan exacto, sinceramente. A ver, no he hecho cuentas, pero se me haría súper raro que algo me salga a mí. Muy exacto. A ver... ¡Ay! Sí me salió exacto, güey. Mira, ven abajo. ¡No mames! ¡Qué suerte! A esto me refería con un buen almacenamiento. Todavía me hace falta a las corrientes de agua por... Primero ir hacia allá y regresar por atrás y volver aquí para allá. Sé que suena algo raro, pero... Pues queda bonito de esta manera, así que no me reproche. Ahorita lo voy a buscar en YouTube mejor. Ok, funcionan de maravilla. Las corrientes funcionan. Funcionan también de maravilla. Se está almacenando. ¡Wow! Se almacena súper rápido. ¡Wow! Es como... Tres stacks por... No, como cuatro stacks por minuto. Muy bien. Ajá. Todavía no se atasca ninguno, así que por el momento no veremos el problema del tráfico. Así que va muy bien. Así que prácticamente ya puedo crear mi casa con concreto. Más sencillamente, o sea... Ya. Ya tengo con qué. No tengo que estarme acabando mis recursos no renovables. O sea, la grava, la arena. Que pues... Se ve un poquito feo, ¿no? Cuando uno ya está llevando todo lo de los ríos, etc, etc. Sinceramente iba a ponerle netherite a mi espada esta de Lutin 3. Pero es que Lutin 3 no se ocupa para nada. Más que... Pues para las cabezas de Wither. O sea, realmente no me conviene. Creo que se las pondré mejor a una espada que tenga Smite 5. Porque para Lutin, pues nada más era para eso. ¿Qué iba a hacer? ¿Quién me plantó esa madre ahí? Yo no fui. Yo no fui, cabrón. Alguien hizo eso. Listo, chicos. Ya tengo todos los materiales. Me tardé unos dos días en la vida real. Tres, no me acuerdo. Entre prueba y errores y cosas así. Pero bueno, vamos a empezar con el proyectito de la casa. Espero que el resultado les guste. Y si no, me vale chosto. A mí me gusta y es lo que importa, ¿no? Adiós, muchachos. Adiós y a seguirle. Adiós y a seguirle. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Así soy yo. Así soy yo. El problema es que no tengo tanto tiempo para tener tantos videos. A veces me tardo un mes, un mes y medio en subir. Entonces ese es el problema. No quiero tardarme tanto. Esto de aquí se ve raro. Pero es que ya tengo pensado para la segunda actualización de esta casa. Algo hacia acá abajo. O sea, va a ser como un tipo sota, ¿no? Y dije, bueno, bueno, voy a aprovechar esto que queda perfecto para bajar. Soy un poquito malo para las particiones de las casas. Pero este me salió natural y me encantó. Bueno, todo me salió natural. De hecho, toda la casa es mi diseño. Creo que ya lo habré dicho. Es totalmente mío. Por ahí copié unas fuertes cosas como esto. Esto por ahí lo vi de otro. Pero de ahí en más, todo es mío. Acá pensaba tener la alberca. Pero no se me hacía lógico tener una alberca acá arriba. Mejor la voy a poner acá, así. Igual estos bloques me castran. Son feísimos. Son feísimos. Pero todavía no tengo granja de guardianes. Así que no puedo crear la Sea Lantern. Entonces, permítame un poquito. Seguramente en el próximo episodio ya haga esa granja poderosa. Y lo voy a hacer junto con Nether para que sea mucho, 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 muy poderosa. Estas cosas van a ser quitadas. Se los prometo. Se ven feas, lo sé. Pero se van a quitar. Pero como les digo, esta casa va a tener una segunda actualización. Así que no pienso dejarla así totalmente. Me gusta cómo queda. Y sé que me va a encantar en la segunda parte. Cada detalle es muy, 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 muy lento en una casa. Jamás me había dedicado tanto para una casa. Entonces, es súper tardadísimo. Es otro nivel crear casas buenas, ¿sabes? Ah, sí. Estas escaleras me encantaron. ¿Cómo las hice? Se me ocurrió. Y se ve hermosa, ¿no? Oye, este shader como que se nota más la diferencia de color. Se ve hermosa y me encanta. Me encanta el detalle que hice aquí. La sala igual. O sea, me agrada. Y si les gusta, mejor aún. Si no, ni modo. Yo estoy muy contento con esto. No sabía que este shader tenía estrellas. Se ven muy bonitas, ¿eh? Me está gustando el shader. Bueno, amigos. Me voy a despedir. Llegó la parte triste del video. Donde los tengo que dejar. Me la pasé muy bien haciendo la casa. Platicando con mis amigos. Este video tuvo más plática con ellos. No sé. A lo mejor conectan más con nosotros. Y nos conocemos un poquito más. Ay, se ve bien padre la armadura, ¿eh? Así que, bueno. Te veo en el próximo episodio. No olvides dejar like y suscribirte si eres nuevo, hermano. Me encantó estar contigo hoy. Oh, se ve padrísimo la mendig. ¡Wow! Me encanta el rojo. ¡Dios santo! Y ve cómo se ve el pico. ¿Sabes qué? Este shader va a ser mi favorito de aquí en adelante, tal vez. Es que, en serio, se ve hermoso. Bueno, amigos. Nos vemos. Chao.